¿Qué pasó, Ricosuaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? Hoy nos encontramos en la casa de... Hola, cracks. ¿Qué pasó, crack? ¿Qué fue? ¿Cómo entraste, chamo? ¿Cómo estás, papi? Yo tengo la llave. El día de hoy vamos a conocer lo que posiblemente sea la colección con más pares de alta gama que hemos tenido en este canal. Ok. Donato, ¿ya lo vieron alguna vez en el canal rompiendo un récord en Gallery? Pero hoy vamos a conocer tu colección de tenis. ¿Qué se dice que tiene? Muchísimos pares de Louis Vuitton. También tenemos muchísimos pares Dior, mucho Prada, mucho Valenciaga. Hay de todo. Mucho Jordan, mucho Off-White, mucho Adidas. Vamos a ver aproximadamente más o menos cuántos pares de tenis hay en esta casa. No sé, loco, no los he contado. Vamos a ver. Comenzamos por el closet secundario o principal. ¿Este cuál es? Pues este ahorita viene siendo el secundario porque está haciendo calor en Monterrey. Así que aquí no entro casi porque pues esta es pura ropa manga larga. Pero pues están muchos zapatos aquí de todos lados. O sea, aquí está la ropa manga larga. Vamos a comenzar contándoles que no solo es un loco por las zapatillas, también es un loco por la ropa. Me encanta la ropa. De este lado podemos ver chamarras. Louis, 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 Louis. Ella no es para ti, brother. Louis, Louis, Louis. Bookberry, Cactus Jack, J Balvin's. De ese lado podemos ver las chamarras Off-White, Monkler's, Gucci. La ropa se podría decir que es lo tuyo. Sí, la ropa es lo mío. Es la cosa en la que más gastas. Y en carros. Iba a decir es lo único que gastas, pero allá abajo hay un Turbo S. Un par de cositas. Allá abajo hay un Turbo S, hay una G-Wagon. Tal vez van de la mano lo que más gastas son coches y tenis y ropa. Yo estaba pensando, me puedes sacar más o menos cuentas. Es muy difícil sacar cuentas exactas. Pero yo creo que tengo más en ropa que en los dos carros. Yo creo, real, te lo juro. Comenzando por esta belleza que tenemos por aquí. ¿Nos puedes hacer el favor de prenderlos? Sí, vamos a ver cuál es el que está cargado y descargado porque nunca los he usado. A ver, este es el descargado. Ese es el descargado. Y vamos a darle. Ojo. Las Louis Vuitton que prenden. Aquí no es a lo oscuro, a lo oscuro. Entonces, mira, mira, vamos a cerrar. No, o le bajo aquí, mira. Le bajamos aquí la opacidad a la cámara. Chécate nada más qué belleza va cambiando de colores y se coordinan. O sea, los dos van prendiendo del mismo color y luego se hace un arcoiris que de este lado comienza el arcoiris y por aquí termina. ¿Cómo cargas este par de tenis? Con USB-C. ¿USB-C? ¿En serio? Mira. Wow. Tengo entendido, tengo entendido que este par ni siquiera llegó a México. ¿Cómo fue que lo conseguiste? Ah, ¿en serio? ¿No llegó a México este? Yo sé que no. Ok, ese lo conseguí en Argentina. En Argentina. Con un agente allá de Argentina que me consiguió otras cositas que veremos a continuación. Y fíjate, este par lo conseguí en retail porque ellos dijeron queremos traer este par en Argentina, queremos tenerlo en Argentina. Si tú lo compras al precio al precio que nos lo dan, es tuyo. Lo pagué de uno. O sea, lo compraron retail y te lo revendieron, pero retail realmente no ganaron, pero fueron quienes lo trajeron. Solo quería tenerlo en el país. ¿Y qué pasa? Que me lo llevé del país y me lo traje a México. Pero la tienda pudo cumplir el sueño de tener un par tan exclusivo en su lugar, ¿no? Sí, bueno, esa gente manejaba, yo no sé de ellos actualmente, pero manejaban calidad. Cosas tremendas. De hecho, también esto, también esto lo sacaron ellos y todo lo que te imaginas, insano. Me lo sacaron ellos. ¿Cómo se llamaba en la tienda, sabes? Hunt se llamaba. Un abrazo a la banda de Hunt en Argentina. Duros, ¿eh? Pasamos por aquí un osito cariñosito. Nuestro muchacho Jordan y abajo. ¡Ojo! ¡Ojo! Aparecieron. Por favor, aparecieron. Sé que este par de tenis te volaba la cabeza. ¿Era tu sueño? ¿Estuviste mucho tiempo peleando por conseguirlo? ¿Cómo fue que llegó a tu vida? Pues mira, este par lo habían anunciado antes de la pandemia, creo. Y yo ya lo había apartado. Ya lo había apartado casi prácticamente. O sea, yo dije, lo voy a querer. Cuando tengan uno, lo voy a querer. No fue que lo pague. Ya yo dije, para mí me dan uno. ¿En la Dior o dónde? No, la misma gente de los Luis Villalobas. En la tienda de Reventa lo apartaste. Sí, ya ellos lo iban a sacar, lo iban a conseguir. ¿Qué pasa? Que, pues, pasaron mucho tiempo hasta que salieron. No sé cuántos meses. Yo sé que estuve esperando como 4 o 5 meses desde que me habían dicho. Hasta que salieron. Y me dijeron, tenemos uno. Pero es en reventa. O sea, ellos lo compraron en reventa. Y me lo revendieron en reventa. O sea, todavía ganaron la comisión. Fue doble comisión. Sí, loco. Yo creo que ellos me dijeron, si no recuerdo mal, que lo pagaron en 10 mil dólares. Y a mí me lo vendieron en 17.500. Y es un par que costaba 2.400 dólares. 2.900. 2.000 y pico, loco. Y este es, pues, el número 2.273 de 8.500. Literalmente el precio retail. 2.200 el precio retail, ¿viste? Y si sumas los dos, 8.500 más los dos, 2.200 es lo que tú pagaste. Espectacular, bro. Increíble. Todo está conectado. Vemos justo detrás de nosotros que si Louboutin, muchos Paris Louis Vuitton, muchos Valenciaga, Prada por aquí, Prada por allá. Inclusive los Versace de Ford. Creo que nunca nadie se atrevió a tanto. Nadie se atrevieron a tanto. Una colaboración entre una marca de alta gama de ropa y la marca americana de superautos. Y dijiste, voy por todas. Pero esto tiene una historia muy cómica, ¿eh? Porque esto yo lo compré de broma. Ajá. Porque Yair me dijo, no hay huevos de comprarte esto y yo, si hay huevos. Me gustaría llegar al punto de mi vida donde esas son las bromas. ¿Planeas comprarte en algún momento un Mustang para poder usarlos? Pues, tú me diste la idea, yo creo que sí. Solamente para tomarme la foto. Igual lo puedo pedir prestado mejor. Sí, mejor, mejor. No hay que comprármelo. Un Focus, un Focus RS. Ok. Si alguien en Monterrey tiene un Focus RS, escríbanle a mi muchacho para que se pueda tomar unas fotos. Y si es azul, mejor. Mejor. ¿No? Y mira. Y ya te estás poniendo mamado. Entonces, puedes salir con el pantalón y sin playera en el Mustang. Es buena, pero atento. Edición limitada, ¿eh? O sea, a lo mejor ahí, literalmente, uno de uno puede ser en México porque nadie se atrevió. Nadie se atrevió tanto. Y no podía hacer un video del tío Siluetas. Si no preguntamos, ¿cuáles son tus tres siluetas favoritas? Va. Número tres. Mi número tres está de aquí, mira. Uy. No podías pasar el día de hoy sin elegir un Elby Trainer, ¿no? Obvio. Trainer 100%. Tenemos unos cuantos. Tenemos estos por aquí. Estos con el color del arco iris por aquí. Estos con el color del espacio por aquí. Por aquí. Estos con el color de... Naranja por ahí. Este con el color de los Alligators de Miami. Ok. Ah, este también lo usó Karin León en algún comprando sneakers. El de mezclilla. Como un pantalón. Sí, como un pantalón de mezclilla. Un pantalón de mezclilla. Si querían más. Azul con negro. Ah, uy. Los idilicentes transparentes. Este es tan bueno. Este está hermoso. Con unas medias de colores así. O sin media que se te vea la pata aquí. Es de los pares que más envidio el día de hoy en tu colección. ¿En serio? Están brutales. Sí, me fascina. Pues yo te los puedo regalar si quieres. Me quedarían como cuatro tallas más grandes porque es muy alto. A ver, no. Hace rato me dice, me gustan estos tenis porque me hacen ver alto. Y yo, maldita sea. Y hablando de tenis que me gustan verme alto. Sí. Mi top dos. A ver, a ver, a ver. Unos raitos. El raiton de Gucci. Me estabas diciendo que es muy cómodo. ¿De verdad es muy cómodo? Muy cómodo. ¿Y no pesan demasiado? No pesan, bro. No pesan. Nunca he tenido uno. Son muy cómodos. ¿No se te calienta mucho la pata? No. ¿En serio? Y sabes que como huele mucho a cuero, aunque te apesten las patas, las medias, las medias siempre van a huele a cuero, bro. No huelen a sudor ni nada. Está muy bien. Y pues también tengo unos cuantos. Pues como está en mi top dos. Gucci colaboró con Mickey Mouse, con Disney, con el Pato Donald y decidiste comprar toda la colección de Gucci por Disney. Sí, hasta las medias me compré también. Ojo porque ahorita apenas el video comienza. Hay otro espacio por allá donde hay más rides, donde hay más trainers, donde hay más cositas por ahí. Porque aparte, como pueden ver, no los tiene acomodados por nada. De repente es como que abres este cajón y puedes encontrar unos Air Force One, pero unos Bad Bunny, pero unos Ambush, pero unos Trainer, pero unos Donks, pero unos Dior, pero unos Lugutín, pero un Ben & Jerry. De verdad es como que no sé cómo le haces para acordarte de dónde tienes todos, pero se ven bien. Mira, por ejemplo, si cambiamos estos Bad Bunny, por esos Amiris tendría solo blancos con negro en este cajón. Es buena esa, ¿eh? Y tu silueta favorita, ¿cuál es? ¡Hola! Nos vamos a ir Jordan 4. Jordan 4, crack. Jordan 4, silueta favorita. No tengo tantos, no tengo tantos, pero este par de zapatos no sabes cuántas veces me lo he puesto, bro. Este justo, justo este. En serio, y se ven bastante bien. Están en muy buen estado. Porque es muy bueno para combinarlo. O sea, el negro combina con todo, muy fácil. Sí. Son muy cómodos. No son más cómodos que estos, la verdad. No son más cómodos. En serio. Estos, es que, loco. Tienes que ponerte uno, aunque no te quede, aunque no te quede y no sea tu talla, bro. Póntelos. Pero este, no sé qué trae que me gusta. Y también los otros, mira. Entonces, su silueta favorita es Jordan 4. Caballero, déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Qué bello momento. Sí, a pesar de las otras marcas, lo que sea, Jordan 4. Jordan 4 siempre. ¡Wow! Ahora, mi Donato, ¿cuáles son tus tres pares favoritos? Los que más te gusten de toda tu colección. Ok, mira, voy a ir de menor a mayor, de menos a más. Perfecto. Este no es que es mi mero favorito. Es mi top tres de favoritos, pero es el número tres. El Trainer Price. El Trainer Price. Con los colores del arcoíris endifuminado. Vean cómo hacen la mezcla. O sea, no corta el color de los Swarovskis, sino que en el naranja se une el amarillo y el naranja se une en el rojo porque hay piecitas que van. Obviamente son tenis hechos a mano. Cada una de estas piedritas fue colocadas a mano. Es una locura. Brutal. ¿Y esto qué? ¿Por qué te gusta tanto? No sé por qué, porque realmente es muy distinto a todos los pares que tengo. Se puede parecer al de J Balvin por los colores y así, pero este tiene como los Swarovskis, ¿sabes? Sí. Como que es distinto. Entras a algún lugar con esto y todo el mundo voltea, ¿no? Claro, sí. Aunque es medio difícil combinar lo que sea por tantos colores, tiene mucho negro igual. Y eso lo hace como que un poquito más serio. Más usable. Sí, sí, sí. El número dos. Esto es aquí. ¡Uy! Esto es Louis Butini. Louis Butini. ¡Wow! La famosísima suelita roja, ¿no? Sí, la famosa. Eso sí les he dado duro. Le pasé un trapito ahí, pero sí les he dado duro a esto. Esto lo haces... Tú vives en Monterrey. En el norte de México se usa muchísimo Louboutin. Se hace tendencia porque a los morros les gusta echarle bucanas al par de tenis. Yo no hago eso. ¿Sí? No, no, no. No, yo no hago eso. No hagan eso, por favor. No le echen alcohol a sus tenis. Nadie ve eso y dice que es chingón. Pero mira, este y los Riton están casi que al mismo nivel de comodidad, ¿eh? De verdad. Hasta yo podría decir que este es un poco más cómodo. Solo con meter la mano sientes que... Te das cuenta que viene muy amoldado a tu pie ya. Ajá, como que se adapta a tu pie. Y también tiene el famosísimo Briggi, el famosísimo Swarovski por ahí. O sea, lo que te gusta es que te vean los pies. Me gusta cuando brilla porque en la foto se ve bien, brilloso para la historia y tú sabes. Vas llegando a la alfombra roja con esto, la iluminación chida y... Sí, sí. Tengo muchos zapatos con Briggi, Briggi. Briggi, Briggi. Es el famosísimo Briggi, Briggi por aquí. Número dos, excelente decisión. Sí, y estos los compré en Brasil, en una tienda de esta marca en Brasil. Ajá. Y nada más habían dos pares. Uy. En todo Brasil. ¿En serio? Sí. Y Jair y yo compramos los dos pares. Ah, qué fresa. Entonces, también es como... Fue tu par número dos, solo había dos. Sí. Es como tu sello de amistad. También este igual. El Jair y yo nada más tenemos uno y uno. ¿En serio? Estos deben haber más en el mundo, supongo, pero compramos uno al mismo tiempo. ¡Wow! Sí. Y el número uno, ¿cuál diríamos que es el favorito? Mira, el número uno ni siquiera me lo he puesto. Y lo vieron hace un par de minutos en el canal, en el video, pues. Son estos, loco. ¡Upa! Yo a los Dior sí los quiero mucho y todo. Pero vi que desde que los compraste en tu Instagram fue como que te llegaron y te los pusiste para la foto y saliste a pasear. Mira, yo creo que los Dior me los he puesto unas tres, cuatro veces. Sí. Y estos ninguno. Ninguno. Sé lo que se siente ponérselos, obvio, pero no lo he usado para salir a la calle. Sí, no los has caminado. Sí. A eso les tengo respeto y digo, estuve un buen rato pensando. Cuando yo me tomé la foto, tenía ya como 20 días con el zapato. ¡Ah, órale! Entonces dije, ¿será que me los pongo? Además, estábamos en pandemia. Dije, salgo a la calle con esto y salí a la calle con eso, no había nadie. Y yo con unos Dior caminando por ahí, chill. Y me los puse, pero estos dije, no. Además de que son más raros, son más altos. Son más altos, más bota. Yo creo que para un evento o algo así podría ser. ¿Qué tipo de evento tendría que ser, Bonda? ¿Crees que los puedes utilizar? Un, no sé, un evento de moda. Un evento de moda. Bien, bien, bien. Me llevo lo más, lo más exclusivo que tengan. Que la gente diga, uy, pero sí tiene el chamo. En algún momento son tenis que podrías usar hasta para una boda, ¿eh? Digo, no te estoy casando todavía. Porque... O sea, para yo casarlo me los pongo. Si en algún momento te casarías, porque puedes llegar a la boda, a la misa, con esto, que lo tape un poco el traje. Y cuando empiece la fiesta, prendes las luces. Es buena. Bueno, pero en la boda se te van a madrear. Es que Bert hace que se me ocurran muchas ideas. Ya me dijo lo del Mustang, ahora quiere que me case. Sí, te compras un Mustang, te casas y ya. Y yo le digo, es buena idea, es buena idea. Tienes tres hijos y te pones barrigón. Y ya, y listo. Y vendo todos mis pares. Muchacho, dices que tienes muchos pares con historias increíbles. Pero estos que tienes por aquí. ¿Qué onda con este Air Force One creado, al parecer, por ti, ¿no? ¿Es by me o cómo? Sí, creo que sí. Era un apartado de Nike, que yo no sabía que existía. Un espacio muy chiquitito, donde había una chava ahí con cositas para poner. Y yo, ¿y eso para qué será? Entonces resulta que yo estaba, pues, a nada de llegar a los 10 millones de subs. Hace como cuatro años, más o menos, el tiempo pasa rápido. Llegaste a 10 millones de subs. Sí, loco. Pues yo fui a comprar ropa. Fui a comprar ropa y este par de zapatos me gustó. ¿Lo ven? La verdad es que es un Air Force One muy bonito. Sí. Dos tonos, tres, cuatro, no sé, un montón. Ya como avejentado, también por abajo. También, sí, ya. Pero eso es porque ya está viejito, creo. Ah, ¿en serio? Así no era, loco. No venía así, pensé que era como retro. Ya se empezó a poner viejito. No, ya son cuatro años. Entonces, pues, me lo compré. Y cuando iba saliendo de la tienda, yo tenía como 9 millones 910 mil. Iba a llegar ese mismo día, prácticamente, porque en esa época estábamos... 9 millones 910 mil. O sea, subiste 90 mil seguidores en un día. Sí, yo hacía live y si hacía live para llegar a una meta, loco, se suscriban 80 mil en un directo, loco. Real. Entonces, yo decía, ese va a ser el día donde iba a llegar, ¿no? Entonces, me estoy yendo, veo que está una chava como con un puestito justo afuera, en la entrada, pues, de Nike. Y está haciendo un zapato personalizado para alguien. Ajá. Me acerco y veo, pues, que tiene estos detallitos así, que tiene el dije y esto. Y dije, a ver, voy a hacer la fila. Hola, ¿aquí qué se hace? No, aquí puedes personalizar tu parte. Y, pues, nada, mira, le puse el detallito al frente del zapato, que tienes que hacerle zoom para que la gente vea. Pero, pues, en uno dice Donato y en el otro 10 millones. 10 millones. Guau, hace cuatro años, actualmente, tienes más de 30 millones. 36. Estás echándole para que pronto puedas llegar a 40 millones. Y supera a Luisito. Y vi que hubo un bif ahí que decía que los jóvenes estaban tomando YouTube. Que los YouTubers viejos dicen que... Fede, Vigebagani, Yolo y tú son los creadores que están creciendo como espuma, ¿no? Sí, hay muchos, hay muchos nuevos, nuevos, nuevos que literalmente han conseguido como 15 millones de subs este año. Así han aparecido y han subido. O sea, yo cuando llegué a 10 millones dije, está bien, ya me voy a relajar, ya me calmeo. Ustedes no, ustedes lo vieron como un reto para llegar a los 50. No, yo cuando llegué a 10, yo dije en mi live, vamos por los 20. Y cuando llegué a los 20, dije, vamos por los 30. Y cuando llegué a los 30, dije, gente, este año yo creo que si seguimos así, unos 32, 33 terminamos. Y vamos por 36 y quedan dos meses. O sea, ¿tu sueño es ser el creador de contenido con más seguidores en español o...? No, no es mi sueño. Tal vez en gaming sí, en gaming sí, porque competir con los demás está complicado. O sea, competir con otros canales que están como la espuma está difícil. Pero en gaming, pues sí podría ser, sí podría ser. Es como que más posible ya superar a Vegetta y así como que, wow, no está en mi mente. O sea, Vegetta es el gaming con más... No, no, Vegetta es uno de los youtubers más grandes de gaming y tiene 33 millones. Yo lo pasé y dije, wow, o sea, yo me metí a ver a Vegetta y dije, ¿Desde cuándo tengo más subs que Vegetta? ¡Wow! ¿Sabes? Está Fernanfloo, está Germán con su canal de juegos. Yo no tengo el propósito de superarlos, pero voy a trabajar para seguir creciendo. Bien, qué buena manera de pensar. Es momento de que avancemos al siguiente cuarto. ¡Vamos, vamos! Nos despedimos de este que la verdad me parece increíble. Las cosas que vimos en este cuarto son de locura. Este de por aquí es otro closet que estamos viendo y lo que tienes actualmente es el más exclusivo de toda tu colección. Cuéntame, dice Par. Se volvió el más exclusivo hace como tres meses porque resulta que yo estaba jugando con mi perro Flynn por toda la casa corriendo. Yo estaba descalzo. Salí corriendo y me estrellé contra una pared. Yo no. Mi pie, el dedo chiquito del pie, de este lado estaba y quedó hacia allá. Así, quedó viendo hacia allá. Y pues este par... Fue el que te salvó. Solo un par tengo, ¿eh? De hecho, por eso es que te das cuenta. Mira, si abrimos aquí, mira, date cuenta de esto. Si abrimos aquí, desapareció el que estaba aquí. Yo lo moví tal vez. Lo moviste. Bueno, había solo uno de un par. Solo uno. ¿Por qué? Porque en ese momento yo usaba de a un par y del otro usaba este. Los famosísimos Downs. Downs. Los más exclusivos del mercado. Es muy propositivo, ¿eh? Muy valenciaga. Y claramente no fallamos aquí también. Mira. Uy, ¿esto venía? Sí. Está increíble. Solo la bolsita está increíble. Y combina con la otra bolsita. Y con la otra bolsita. Es como que el papá... O sea, cuando te vas en el avión vas full Louis. ¿O no la subes al avión? Depende. Esta casi nunca la llevo para viajar. Esta la uso para cuando voy a grabar videos, meto cámaras, meto microfonitos y la llevo. También con estas. Esta sí la uso mucho para viajar y no tengo maletas Louis. Y tengo de otras marcas. Y por ahí vemos que si las playeras Louis, que si las camisas Louis. Es definitivamente tu marca favorita. 100%. 100%. No hay forma. No hay otra que me guste más. ¿En serio? No hay otra. Es increíble. Pero ojo, el corte de Valenciaga me gusta muy bien. O sea, como me quedan las camisas oversize de Valenciaga, el cuello me gusta como me queda muy bien. Ayer fuimos a la discoteca y llevamos Valenciaga con brilli brilli. Ajá. Tú sabes, calidad, calidad. Y vemos que por aquí lo que les decía, de repente que si Gucci, pero que de repente unas chanclas para el parque acuático, de repente unos tenis verdes. Los tienes todos en diferentes maneras. De todos estos pares, ¿hay alguno que te encante o que me quieras contar alguna anécdota? Pues mira, estos me gustan mucho. Están medio sucios, eh. Uy. Cactus Plant Flea Market. Lo vemos del otro lado. O sea, a ti te gusta el brilli brilli, ¿no? Es como... A mí esos están buenos también. Porque alumbran, pero no tienen pila. Estos alumbran de aquí atrás. ¿En serio? Sí. Es un track de Valenciaga y tiene luces. Tiene luces. Pero nada más aquí atrás, no es demasiado. O sea, pero el trip futurista te gusta, ¿no? Sí, sí me gusta. Que las cosas brillen, prendan. Que sean como que raras así. Sí. Sí me gusta, la verdad. Y ojo porque hay un par que está aquí justo donde estás tú. O que tengan la cara de Shrek, ¿no? También, sí. Que este par de Shrek es medio raro, ¿no? Sí, sí, sí. Es un track raro. Pero tienes también los del Rayo McQueen. Los del Rayo McQueen que los compré por ti. Y los de Mate ya vienen en camino. Ya vienen en camino. Y unos de Minecraft también vienen en camino. Y por ahí se rumora que va a haber un croc colaboración con un mexicano. Que no soy yo. Ok. Que es creador de contenido. ¿En serio? Se rumora. No sabemos quién es todavía. Pero se dicen los rumores que va a haber un mexicano colaborando con Crocs. Vamos a ver qué tal está. Ok. Va a estar bueno. Va a tener un taquito. Va a tener una fast food burger. Tal vez. No sabemos. Este par de aquí me gusta mucho por este detallito nada más. Sí. Este detalle y por este detallito. Ah. Se pone el tenis con el tag iridescente para poder usar la mochila 100% iridescente. E inclusive por ahí vimos la bolsita 100% iridescente. Mira. Ahí está. Ahí está. Justo hablábamos de que te gusta todo lo que se vea diferente. Sí. Esto definitivamente se ve muy diferente. Y este se podría decir que es la versión de lujo de los Jordan de Fragment. Pero con su taxito por ahí. Sí, ¿no? Siempre hay como una versión de lujo, ¿no? Sí. Como estos de aquí. ¿Dónde están? Un tan como estos de aquí, ¿no? Sí. Las Amiri que son como las UNC de Jordan 1. Pero con pieles... Claro. Italianas hechas. Ajá. Y cositas ahí. Y cositas. Y muchacho, de todos estos pares, ¿cuál es el más caro que has comprado? Mira, el más caro que he comprado ha sido el Dior. El Dior. Este que tenemos por aquí. Sí. 17,000 y pico. 17,000 dólares. Sí, más o menos. Pero no es el más caro que tengo. ¿Cuál es el más caro que tienes actualmente? Este de aquí, loco, que ya no hay tallas. Este lo compraste retail. Que solamente se vendió uno en StockX. ¿Qué es esto? En StockX hay uno que se ha vendido y se vendió en 52,000 dólares. Más de un millón de pesos. Y yo pagué 7,500. O sea, alguien pagó. Y siguen nuevos. ¿Siguen nuevos? ¿Tienes la caja? Sí. ¿Alguien lo quiere? Mira, lo pones ahí en StockX. O me aguanto. De aquí a unos 10 años, a lo mejor está en 100. O baja a 2,500. No se sabe. 50,000 dólares el par de Louis Vuitton con luces. A ver, sé que pagué 7,500, pero ahora vale 50,000. Aquí hay 50,000. Aquí hay 25,000. Y aquí hay 25,000. A ver, déjame cargar 25,000 dólares. Así se ven 50,000 dólares en un clip, gente. Voy a decir, después de este video, gente, va a ponerle clave de seguridad a mi casa porque nadie sabía esto. Muchachos, pues algo que le quieras decir a tus vecinos. Vecinos, este video es completamente falso. Nada de esto es real. El precio es mentira. Cada par vale como 20 pesos más o menos. Sus cerraduras están cerradas con muchos pesos. Hay un perro. Hay un perro adecina. Sí. Camas. 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 Cámaras. Ah, cámaras también. Cámaras también hay. Ah, a los de recepción. Ajá. No, no, no. Esto es mentira, gente. Es mentira. Es mentira. Con eso lo dijimos. Bueno, muchachos, escriben en la cajita de comentarios cuál fue su par favorito de todos los que acabamos de conocer el día de hoy. Yo creo que sí me quedo con los brillibrilles. Sí. O con estos dos. Órale. Ojo. Órale. Este está fresco, ¿eh? Fresco, fresco. Te lo vendo. No, mira. Te lo venden. Te lo venden 20. 20 mil. No tengo ganas, no tengo ganas. Hace rato chequeé mi cuenta de banco y creo que no me alcanza. No. No, creo que no me alcanza en este momento de mi vida. Mira, gracias. Está bien. Está bien. Gracias por la oferta. Ok. Ya saben, muchachos. Donato, allá abajo en sus redes. Escriban en la cajita de comentarios también a quién más les gustaría ver en esta sección. Qué closet les gustaría que conociéramos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Vamos.